Usuarias de Ciudad Mujer de Santa Ana y San Martín serán capacitadas para realizar recetas empleando ingredientes básicos. Nosotros tratamos siempre de fomentar mucho las herramientas para que las mujeres puedan perfeccionarse en diferentes áreas. Y una de las áreas más importantes es la culinaria. Ahora, ya teníamos llevado a cabo un curso el año pasado de culinaria brasileña, y ahora, después que Patti, la representante de ONU Mujer aquí en El Salvador, nos trae la posibilidad de poder traer un curso de especialización con un chef. El taller de cocina internacional cuenta con el apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de México en El Salvador. El reconocido chef y cineasta mexicano Sergio Yazbek instruirá a las beneficiarias. Pues muy entusiasmado de poder compartir experiencias culinarias e ingredientes que seguramente compartimos en México y aquí. Y sobre todo, pues el entusiasmo que tienen todas las mujeres por aprender, por saber, por probar, que es así muy importante. Yazbek es reconocido en su país por su trabajo fotográfico y audiovisual en anuncios publicitarios y documentales. Esta es una forma en que Ciudad Mujer abre sus puertas al mundo. Ciudad Mujer siempre está abierta para el mundo. No se olvide que ya hicimos también una actividad, yo creo que fue en Ciudad Mujer Colón, sobre Japón. Hicimos la ceremonia del té, hablamos sobre toda esa tradición del té japonés. Entonces, siempre vamos a poder abrir el horizonte hacia las mujeres. Además del famoso chef, Ciudad Mujer de Santa Ana también recibió la visita de otra reconocida figura de la televisión mexicana. Patricia Bernal, madre del actor Gael García Bernal, la visita especial conoció el trabajo que se desarrolla en esta sede y tuvo un acercamiento con mujeres que cultivan hortalizas. En Ciudad Mujer, sede Santa Ana, el taller será brindado este 11 y 12 de marzo, mientras que en San Martín, el 13 y 14 del respectivo mes. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias.